Doctor Fernando, aunque un funcionario de alto rango del Departamento de Defensa de los Estados Unidos informó ayer que todas las tropas rusas que quedaban en los alrededores de Kiev y de la localidad de Chemigov, en el norte de Ucrania, ya se han retirado de esas zonas. Además, el alto mando ejecutivo ucraniano, en cabeza del presidente Volodymyr Zelensky, ha asegurado que Rusia sigue preparando una ofensiva en el este de Ucrania con la intención de controlar totalmente la región de Donbass. Es por ello que las autoridades ucranianas insisten a los ciudadanos de esa región del país, especialmente allí en la zona del Donbass, a que abandonen sus casas. A través de un mensaje en su cuenta de Facebook, el Estado Mayor del Ejército Ucraniano ha dicho que las tropas invasoras están concentrando todos sus esfuerzos en los cooperativos de una gran ofensiva en el este de ese país para controlar completamente tanto Luján como Donetsk y que abandonen esas regiones ya mismo, porque puede ser que esta sea la última oportunidad, doctor Fernando. Mientras tanto, el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleva, se reunirá hoy con los aliados de la OTAN para solicitar más armas. Resaltó que en medio de la invasión del ejército ucraniano y también la nación ucraniana entera ha demostrado que sabe cómo luchar y cómo ganar, pero que sin el suministro sostenible y suficiente de las armas que ha pedido Ucrania, esas victorias serán acompañadas de enormes sacrificios. Y recalcó, doctor Fernando, que la mejor forma de ayudar a Ucrania en este momento es proveerla con todo lo necesario para contener a Vladimir Putin y derrotar al ejército ruso en Ucrania. Sin embargo, la OTAN, esto ya lo anunciaba más temprano, teme que Vladimir Putin no cese en su empeño de controlar toda Ucrania y pese al retiro de tropas de los alrededores de Kiev y de Chernigov, por lo que la guerra podría prolongarse durante mucho tiempo, incluso años, según las declaraciones dadas por el secretario general de la alianza Jens Stoltenberg, que recordemos se reunirá hoy con el ministro de Exteriores ucraniano y con los ministros de Exteriores de los Estados miembros de la OTAN, en la que se aprobará un esfuerzo o un refuerzo de la ayuda a Ucrania. Pero, ¿qué ha dicho Rusia, doctor Fernando, compañeros de este apoyo de Occidente a Ucrania, especialmente a Estados Unidos? Pues el portavoz de la presidencia de Rusia, Dmitry Peskov, ha dicho en una rueda de prensa que la decisión de Washington de enviar más armas y asistencia militar a Ucrania dificultará las conversaciones de paz entre su país y Ucrania. También la petrolera Shell, con sede en el Reino Unido, ha decidido abandonar sus operaciones en Rusia, aunque con esto asumirá un impacto en sus cuentas de entre 4.000 y 5.000 millones de dólares. Además, la Unión Europea se mantiene firme, doctor Fernando, en que el pago del suministro de gas ruso se haga en dólares o en euros, tal como indican los contratos ya firmados con Rusia. Adicionalmente, el alto representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Joseph Borrell, ha informado que entre hoy y mañana el conglomerado estará anunciando un quinto paquete de sanciones contra Rusia. Austria expulsó a cuatro diplomáticos rusos y les ha dado cinco días para abandonar el país. Y Estados Unidos, como usted también ya lo había dicho, doctor Fernando, impuesto sanciones contra las hijas de Vladimir Putin y Katerina Tikhonova y Marija Tikhonova también. Y contra la esposa e hija del canciller Seguir Lavrov y contra otras instituciones bancarias en Rusia. Contra dos grandes bancos rusos. Bueno, la guerra en Ucrania, Dios mío, aparta de nosotros este cáliz y que las cosas vuelvan a ser normales. La gente tiene que salir de sus hogares. Rusia destroza los lugares de vivienda, ataca a las mujeres, a los niños, a la gente indefensa. Esto es sencillamente el horror del siglo XXI.